Yo, tiudoro, repigio, baila, baila, goza, goza, y se vuelve cinta, se pate adicta Puchka, chka, nimi, tinka, chka, nimi, chan, ki, chay Puchka, chka, nimi, tinka, chka, nimi, chan, ki, chay Lapa, huarai, quisera, ya, laipa, aquí, chan, ki, chay Saludamos a Rino, Grigorio, Lulasko, Ramos, por Estados Unidos, de Norteamérica Salud, saludo, paz a la chichita Puchka, chka, nimi, tinka, chan, ki, chay Tegu, chka, nimi, gau, pu, chan, ki, chay Rata, salud, querandil, ya, laipa, chan, ki, chay Rata, huarai, querandil, ya, laipa, chan, ki, chay Baila, baila Lordisa, Chuko, hijos Anthony, Lulasko, por Juan Cayo, doctora, laipa Chay, tata, taki, chay, kuri, maula, Ramos, paris, chata Poca, chan, chan, chan Puri, poca, espa Así, 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 así nomás Prucque, roquilla Mis poququines quillas ¡Gracias!